De acuerdo a un reporte entregado por el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República determinó que las entidades territoriales Cesar y Valledupar no han puesto en marcha el Programa de Alimentación Escolar PAE. El organismo de control hace la observación a partir de que ya inició el calendario escolar y que pese a ello no se ha puesto en marcha la contratación de las relaciones de complementos alimentarios. Esto quiere decir que los estudiantes de los 25 municipios del Cesar, respondiendo Valledupar por los de su territorio, están dentro de los 4 millones de niños que no reciben la alimentación escolar en Colombia. Esta misma situación la viven en total 74 entidades territoriales en el país, destacando en el Caribe, además de Cesar y Valledupar, a Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Córdoba, La Guajira, Lórica, Magangué, Maicao, Malambo, Montería, Rihuacha, Santa Marta, Cincelejo, Sucre y Uribia. Pamela García, Secretaria de Educación del Departamento del Cesar, informó que el proceso de contratación del PAE para la atención a los estudiantes se estará adjudicando el próximo viernes 12 de febrero, para lo cual se ha venido surtiendo un proceso de licitación pública con el que se garantizará la entrega de más de 118 mil paquetes alimentarios de manera mensual a igual número de estudiantes en los 24 municipios no certificados del Departamento del Cesar. Explicó que una vez se logre la adjudicación, los operadores PAE seleccionados procederán a realizar el alistamiento como compras, contratación de manipuladoras e implementación de protocolos de bioseguridad con el objeto garantizar la prestación del servicio de conformidad a los lineamientos del MEN.